Habitantes del planeta gamer, como se encuentran el día de hoy, sean bienvenidos a un nuevo gameplay de Dragon Ball Xenoverse y en esta ocasión les voy a mostrar como se consiguen todas las esferas del dragón, así es, oíste bien, todas las esferas del dragón, todas, todas las conseguimos muy fácil, nos vamos a ir a las misiones secundarias, misiones secundarias de nivel 1 y si recuerdan el gameplay anterior de Dragon Ball Xenoverse, vimos en la misión en la que se conseguía la pieza cristal pausa temporal número 5 Pues en esa misión, en esa misma misión vamos a conseguir todas las esferas del dragón, ¿qué tenemos que hacer? Primero, vencer a Yamcha, a Tenshinhan y a Krillin, no creo que importe mucho el orden, el orden en el que los venzas está bien pero lo que sí te recomiendo es que los venzas de la forma más fácil y más rápida posible, ¿a qué me refiero? De la forma más fácil, que los venzas casi que sin que te peguen, sin que te hagan nada de daño porque en realidad están muy fáciles de derrotar Una vez derrotándolos a los tres, si lo lograste hacer bien, en buen tiempo y sin que te hicieran mucho daño pues en el templo de Kamisama te va a aparecer un personaje X, el que sea, tampoco tiene que ser el mismo que me apareció a mí te van a aparecer diferentes personajes, lo único que tienes que hacer es aceptar su reto y una vez aceptando su reto va a empezar un combate en el que normalmente él te agarra ventaja porque están muy pegaditos si logras librar el primer ataque pues ya la hiciste porque lo vas a corralar y lo vas a vencer y si lo logras vencer también bien, también bien, no sé si eso se puede decir pero si lo logras vencer también al personaje sin que te haga mucho daño ni nada, bueno de hecho hubo uno de ellos que me bajó casi la mitad de la sangre y de todos modos obtuve el objeto, la cosa aquí es vencerlo, el chiste aquí es vencerlo y si lo vences, al final te va a aparecer una leyenda en la parte inferior de tu personaje que va a decir la primera, objeto material, conseguido o no sé qué dice y la siguiente te va a decir objeto clave, te tiene que decir objeto clave, más bien si te dice dos veces objeto material, no funcionó, tienes que reiniciar la misión, no pasa nada solamente reinicia la misión, de igual forma si el personaje, una vez que venciste a Tenshinhan, a Yamcha y a Krilin no te apareció el personaje, no pasa nada, reinicia la misión otra vez y vuélvelos a vencer hasta que te aparezca y si lo venciste a ese personaje y no te dio el objeto clave reinicia la misión otra vez y vuélvelo a vencer hasta que la leyenda que te aparezca en la parte de abajo diga objeto clave si te dice objeto clave, sabes que ya obtuviste la esfera del dragón ahí ya no tienes que reiniciar la misión, tienes que terminarla nos vamos a terminar la misión, vencemos a Gohan y a Picoro y si te sale Goku, pues vences a Goku, si no te sale no pasa nada de todos modos tú ya obtuviste la esfera del dragón, la cosa aquí, el chiste, es terminar la misión una vez que obtuviste la esfera del dragón para que te la puedan dar terminando la misión te van a dar la esfera del dragón y no importa el orden te van a dar las esferas del dragón que te falten si tú ya tenías esferas del dragón antes, no importa, te van a dar las que te estén faltando ya una vez que obtuviste una esfera del dragón, ¿dónde consigues las demás? exactamente en el mismo lugar, repite otra vez la misión vuelve a vencer a los tres monos estos, a los dos pelones y al greñudo si te vuelve a aparecer otro personaje vence a ese otro personaje X para que te vuelva a dar otro objeto clave y síguelo haciendo una y otra vez hasta que hayas conseguido las siete esferas del dragón como pueden ver, yo las conseguí todas yo las conseguí todas, miren, les voy a enseñar lista de objetos y me voy para acá y tengo bola del dragón uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete ¿qué tal, eh? ¿qué tal? ¿qué tal? ¿qué tal? ¿qué tal? a veces te va a costar un poquito de trabajo porque te tocan personajes que son un poco más complicados de vencer que otros pero no pasa nada, nada que intentándolo una y otra vez tú no te des por vencido y vas a ver cómo consigues todas las esferas del dragón una vez que tengas todas las esferas del dragón nos vamos a ir a la parte donde está el nido del tiempo o donde está el pedestal o la cosa esa donde se ponen las esferas del dragón o se hace aquí arriba o se hace aquí arriba y pones las esferas del dragón y se supone que tiene que aparecer Xenlong yo no lo he hecho, yo no lo he hecho, lo puedo hacer ahorita pero no lo voy a grabar bueno, no en este video voy a subir otro video para que vean qué es lo que pasa cuando pones las esferas del dragón y qué es lo que puedes hacer con ellas yo espero que les haya servido el video si les gustó, no olviden de darle like al video no cuesta absolutamente nada agradecer en la parte de abajo en los comentarios y ponerle pulgarcito arriba recomienden, recomienden este canal con sus amigos este video pásenlo en las redes sociales, por correo electrónico como ustedes quieran pero la cosa aquí es compartirlo para que, pues, este conocimiento esto es una comunidad colectiva, ¿saben? de conocimiento si ustedes saben otra forma más sencilla que esta de conseguir las esferas del dragón pónganlo en la parte de abajo en los comentarios, no pasa nada si no les gustó el canal también díganmelo en la parte de abajo todo es aceptable aquí aquí no hay discriminación de nada yo espero que les haya gustado y nos vemos en el siguiente gameplay chao chao Gracias por ver el video.